Soy Marcela Salazar, vengo de Quito, Ecuador. Estoy con un emprendimiento realmente. Mi empresa se llama Desafíate Consultora. Es una empresa que está creada para una estrategia de desarrollo hacia las personas. Pero esta certificación ha sido una experiencia de vida para mí. Definitivamente ha reforzado cosas que venía desarrollando durante mi tiempo profesional, pero definitivamente ha fortalecido el deseo de seguir creciendo y sobre todo poniéndole al cliente en primer plano. La frase que aprendí y que definitivamente me la llevo es que el cliente es todo aquel que no soy yo. Me encanta, lo pienso compartir y definitivamente seguirán escuchando de mí.